Uno de los temas de la semana es que mañana se va a votar la ley de tenencia compartida, de lo cual va a hablar nuestro entrevistado, el diputado Rodrigo Goñi. Hay una opción de que pueda pasarse, suspenderse mañana, ya se lo vamos a preguntar a Goñi, y que se discuta el día 18 de abril. ¿Por qué esto? Porque el gobierno no quiere distraer la atención parlamentaria, la atención mediática, de la reforma de la seguridad social. Pero si te parece, Sergio, le damos la bienvenida al diputado nacionalista Rodrigo Goñi. Goñi, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes. Sí, como tú decís, digamos, las tensiones están. Puede, adentuablemente, haber razones, digamos, que tienen que ver con esta prórroga de la decisión de la reforma. Es un tema que está ahora en la mesa, en la agenda, en la comisión. Son momentos también de tensión, porque, bueno, la reforma ha generado conflictos naturales, y estamos a minutos de dilucidar un tema que es de fundamental importancia. El tema de la tenencia compartida, ya llevamos ocho años. Yo hice el primer proyecto hace ocho años, durante cinco años en diputados, en el periodo pasado, después arrancó ahora en el Senado. Los temas están, creo, lo suficientemente claros. Se podrá entender, o se podrá querer entender, cuál es la mejor opción. Con quienes proponemos este proyecto ahora, estamos dando una solución legislativa a un problema que es real, que no se puede desconocer, que es la separación injusta e injustificada de niños con padres cuando sus padres se separan, y por dos razones. Sea por medidas cautelares, a través de una denuncia de un progenitor a otro, o sea por incumplimientos en las visitas o incluso de la tenencia, se produce esa separación. Ese drama es indiscutible, no se puede no reconocer. Uno podrá decir si hay otras soluciones, si esta es la mejor o no. Creo que ha estado suficientemente discutido el tema, se han recibido a todas las delegaciones, se han hecho las mejores al texto que entendíamos se podían hacer sin dejar de ser solución, porque bueno, si tú introducís algunas mejores que ahora, por ejemplo, se proponen, entendemos lo que venimos impulsando este proyecto, que es una solución que no es solución. Es decir, que queda tan light, oliviana, que no termina solucionando nada. Y eso sería también un fraude hacia el ciudadano, decirle que estamos aprobando una solución cuando sabemos que no es tal si se hacen determinadas reformas de último momento. Así están dadas las cosas. Naturalmente, en estos minutos también recibimos pedidos de prórroga. Nosotros ya nos hemos pronunciado de que está todo ya pronto para resolver. Mañana sería el día fijado, hace mucho tiempo. Antes de Semana Santa o Semana de Turismo estaba el tema para votarse. Dijimos, bueno, lo hacemos después, 11 de abril, 11 de abril, es mañana. Me parece que tenemos que tomar el toro por las guampas, por sí o por no. Goñi, ya hablaba hace un rato con la diputada María Eugenia Rosselló, colorada. Es público que a la interna de la coalición hay diferencias entre Ciudadanos y el Partido Nacional respecto a este proyecto de ley de tenencia compartida. Ella me decía, primero, que no comparte cuestiones de fondo, como por ejemplo los artículos 4 y 6, que también observó UNICEF, que también observó la Institución Nacional de Derechos Humanos, respecto a que un segundo juez termine estudiando y avalando lo que haya dicho un juez de familia que de repente pone medidas cautelares cuando el padre tiene antecedentes violentos. Y que en esos casos, por la defensa del niño, y eso lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, hay que tomar ciertos recaudos y que valgan las medidas cautelares. Tengo entendido que este proyecto de ley lo que ampara es que un segundo juez revea, pueda corregir lo que estableció el juez de familia anterior. Y ella, y Ciudadanos en total, entienden que es peligroso esto. Quiero preguntarle primero sobre este punto de vista. Este proyecto no es para padres violentos, es decir, hay un error conceptual, un error de interpretación, hay muchas razones por las cuales se puede interpretar de una manera u otra. El Código Civil dice que cuando la letra de la ley es clara, no admite ir a otras fuentes que no sea la literalidad del texto. Por ejemplo, las visitas se van a mantener, que es el tema neurálgico, siempre y cuando haya una denuncia entre progenitores, pero no constatada. Es decir, hay una denuncia. Muchas denuncias, por muchas razones, entre progenitores, no tienen fundamento suficiente, porque no estamos hablando de una contratación de violencia, estamos hablando de una denuncia, por muchas razones que se dan, y que lo que se hace automáticamente es separar al niño de los padres. Primero por un tiempo, pero todos sabemos que muchas veces se hace de por vida con daños irreversibles para el niño. De ninguna manera aceptamos, de ninguna manera, yo soy legislador desde hace un tiempo, pero soy abogado desde hace mucho más tiempo, que este proyecto aumente riesgos que ya están. La violencia de hoy, de todos lados, ¿no? De padres, de padrastros, de madres. Por ejemplo, si vamos a los abusos sexuales, más de la mitad vienen de la pareja de la madre y la madre, digamos, si juntás las denuncias, pareja de la madre con la madre, son mayores que incluso las del padre. Entonces, el tema de violencia es de todos. Terrible, horrible. Este proyecto de ninguna manera va a justificar ni a ser complaciente ni a mirar para el costado frente a la pareja. Estamos en un proyecto que busca una solución ante aquellas denuncias que no tengan fundamento suficiente para esa separación automática que se produce, y todos conocemos miles de casos, que, reitero, en forma injustificada se separan a los padres, a los abuelos, a la familia ampliada de los niños con daños irreversibles para el niño. De ninguna manera, el juez, además lo dice diez veces, dice el texto del proyecto, diez veces, siempre y cuando no implique mayores riesgos para el menor y siempre y cuando sea en interés superior del menor. Lo dice siempre. Si no se quiere entender o no se quiere esta solución, me parece muy bien, y mañana se verá, se discutirá, y cada uno tomará su decisión. Por eso, nosotros no aceptamos de ninguna manera que este proyecto ponga en riesgo, más riesgo de los que ya hay, reitero que es terrible la cantidad de casos de violencia que hay de todos lados, no aumenta el riesgo, y además el juez solamente va a continuar las visitas o va a mantener la tenencia que tiene en caso de denuncia si entiende el juez que no hay riesgo para el menor. Si hay algún tipo de riesgo o duda, se hace la visita en condiciones que le den garantías al menor, como dice el proyecto, sea lugares públicos, sea con la familia, presencia de otras familias en el centro. En ella estamos y mañana veremos. Diputado, esta ley que ha sido tan cuestionada y que viene reñida desde hace tanto tiempo, ¿qué busca amparar en el caso de las cuotas alimenticias? No, eso no se toca, y es clarísimo. Hay un artículo que dice que la pensión alimenticia de acuerdo a las necesidades del menor y a las posibilidades del que da. Por las dudas, por cualquier mala interpretación, hay un artículo expreso que dice que eso queda tal cual está. A ver si entiendo a modo de resumen, capaz muy somero, muy grosero de mi parte. En realidad lo que se discute acá es la tenencia compartida y obviamente, como hay distintas opiniones, quienes entienden que no debe favorecerse, digamos, una tenencia compartida igualitaria con un nombre, apelan a los casos de un padre violento, de una situación compleja. Y por otro lado, quienes quieren que exista una mejora en ese sentido son padres que de repente no hicieron nada más malo, nada malo que no sea dejarse de amar con la mamá y ambos se dejaron de amar, y bueno, ¿cómo hacer para compartir eso? Compartir la crianza de los hijos. Me parece que va por ese lado, ¿no? Es eso, y no solamente tenencia compartida, es que no se interrumpa la relación del niño con los padres, más allá de la tenencia, por ejemplo, en visitas, que no se interrumpa esa relación si no hay causa que lo justifique. Acá, hoy por hoy, hay muchas razones por las cuales se separa en forma injustificada. Por ejemplo, ante una denuncia o ante una madre que no quiera, o un padre que no quiera cumplir con las visitas. ¿Por qué? No las cumple, y como está esa amenaza de que si me llegas a denunciar de que no estoy cumpliendo, te hago la otra denuncia, eso que juegan el conflicto entre los padres, que llevan como rehen al niño, llevan que muchas veces se incumplan las visitas y el otro, el que no puede visitar o mantener relación con el niño, no pueda decir nada. Queremos poner fin a esta situación que reitero, el infierno primero para los niños, después para los padres y los abuelos. Esta es una solución legal, que reitero, es una solución legal al punto neurálgico y que busca, por supuesto, una solución sin que aumente el riesgo para el menor y siempre, que siempre y siempre que sea en interés superior del niño. Goñi, para terminar, ¿qué pasó con la armonía de la coalición en el tratamiento de este proyecto de ley? Porque Rosselló, que es integrante del Partido Colorado, diputada, me decía que hubo descortesía parlamentaria de parte del Partido Nacional, porque primero que la norma es que, por ejemplo, se discute en una Cámara, en el Senado, se abre comisión, se discute, se reciben delegaciones, después se vota, después se va a la otra Cámara y pasa el mismo tratamiento. Y que en este caso no hubo mayores discusiones en diputados y había que votar tal como vino del Senado. Y ella no entendía por qué. Y lo segundo es que ella me decía que te ha escrito a ti en más de una oportunidad para sentarse a negociar algunos aspectos y que nunca recibió respuesta suya. Entonces, ella me hablaba, los términos que utilizó fue descortesía parlamentaria. Quería saber, bueno, cuál es la explicación y por qué se da esto a la interna de la coalición. Primero, hoy de mañana una reunión de ciudadanos, creo que la mitad votan en un lado y la mitad votan en el otro. Es decir, todavía Ciudadanos hasta hoy de mañana no tenía claro dentro del sector político colorado Ciudadanos qué votaba. Así que tampoco a Rossellol, digamos, su propuesta tampoco tuvo andamiento o no en su caso, como ella dice, no fue escuchada dentro del propio sector. El argumento nuestro es que lleva ocho años en discusión. En el Senado, el sector Ciudadanos le introdujo muchas modificaciones y ella, la diputada Rossellol, cuando le hace estas propuestas, que cuando las leímos, por supuesto que las leímos y dijimos que no estábamos de acuerdo por las razones que estaba expresando de que dejaría el proyecto siendo una no solución. Entonces, por eso es que no se consideró. Yo muchas veces presento propuestas y no se consideran porque se entiende que no corresponden. En este caso, por razones fundamentalmente de fondo, pero también de forma, se entendió que había que seguir con el proyecto que venía del Senado y es lo que se votó. Muy bien. Le agradecemos mucho, diputado. Le agradecemos. No podemos decir que está en su oficina, está en el auto. Le agradecemos que haya hecho un alto en su viaje para poder charlar con nosotros. Le agradezco muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!